Bueno amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Johan y esto es... ¡Chango Play! ¡Sean bienvenidos a un nuevo Gameplay! Bueno amigos, la verdad es que los extrañé bastante Dije, no he podido grabar Pero ya estoy de regreso, ya estoy aquí Y vamos a darle hoy con todo Hoy andamos con energía, así que Pues la verdad vamos a continuar con este videojuego Gran videojuego, Five Nights at Freddy's Security Breach El cual nos ha sacado muchos sustos El cual nos ha sacado muchos momentos Memeables, si quieren ir a hacerme memes O dejarme memes, pueden irmelos A dejar a mi Instagram Que está apareciendo por aquí abajo, yo estoy leyendo Los comentarios, yo estoy leyendo Ahí todo lo que me mandan Y aparte si me siguen, ya saben que lo aprecio mucho Y me apoyan mucho Amigos, estamos a nada, ya a nada De acabar este Five Nights at Freddy's Security Breach, porque nos quedamos A las 5 y media, algo por el estilo Así que, pues yo ya quiero acabarlo La verdad es que es muy buen juego y todo lo que quieran Pero ya me sacó demasiado sustos, amigos Así que, vamos, pero vamos A darle Bueno amigos, vamos a verificar bien En qué hora nos quedamos Nos quedamos en... Bueno, no dice Pero nos quedamos como a las 5 y cachito Ahorita vamos a ver qué mensaje es el que tenemos Qué misión es la que tenemos Vamos a checar todas, 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 todas Las misiones Y ya me acordé Según yo, la misión Era mejorar a Freddy Con los ojos de Roxy Pero la verdad es que no me acuerdo, amigos Tengo la idea de que esa es la misión Pero Si les soy sincero Como ya la vez pasada Dejé todo así a la burger Porque ya, ya, ya estaba muy espantado Muy chocado Y muy cansado de este gran juego Eh, no me acuerdo Oh, oh Oh, oh Ya escuché a Roxy El problema aquí es que ahora Roxy ya No nos ve, nos escucha Entonces ahora cada ruidito que hagamos Puede venir atrás de nosotros, ¿saben? Por ejemplo, lo que acabo de hacer De abrir el portón ese Eh, puede hacer que Roxy esté atrás de nosotros Y eso no me agrada para nada Vamos a morir todos Ok, ya salimos de aquí Ah, por fin Y ahora vamos a un lugar En el cual podamos mejorar al buen Freddy Por ejemplo, podemos bajar por aquí Y pues esperemos que no esté el buen Monty por aquí El cocodrilo loco Porque la verdad es que yo ya estoy harto de Monty A Monty es el único que no puedo noquear ni nada Entonces eso es lo que me espanta, banda A ver, vamos a hablarle al buen Freddy Ahí viene el buen Freddy Así que vámonos para acá Ok, aquí bajamos Vente, Freddy Vente, bro ¿Creen que se aviente? ¡Ah, la burger! ¡Ah! Maldito loco Ok, ya se quedó parado Y ahora sí, vamos a mejorar al buen Freddy Con los ojos Con los ojos de Roxy Vamos a guardar por acá Porque ya sabemos que el buen Freddy A veces se pone bien loco cuando le hacemos las mejoras Y nos intenta matar Así es, el buen Freddy Es un mal amigo Freddy, el mal amigo Fastbear Así que vamos a darle por acá Y esperemos que no nos encontremos a nadie No me acuerdo si ya le hice la mejora o no, amigos Si le estoy sincero Ok Ok, sí, miren, aquí está Ya, ya, ya vi La verdad es que sí Tenemos que hacerle el mejora de Roxy Así que vamos a darle Ahí está el buen Freddy Y ahora vamos a ponerle los nuevos ojos No sé para qué son los nuevos ojos Pero, pero, pero Nos pueden ayudar para algo Así que Supongo que si son para algo Es para mejorar, ¿no? Empecemos quitando la cara de Freddy Presiona la nariz de Freddy Para quitar el armazón del cráneo Ok, aquí nos da una instrucción De que, pues, quite la placa, ¿no? Vámonos, pa' afuera Quiten eso Vámonos a la burger No puse atención en los colores A ver, rojo, rojo, azul Verde, amarillo No había puesto atención en los colores, amigos Nada más me guié por los sonidos Porque si no hubiéramos valido Cheto, chorizo, así, burger Ese verga es mi ídolo a la verga Ok, ya le quitamos los ojos a Freddy Vamos a conectarle los nuevos ojos Porque ya, para que tenga La buena vista de la lobo Buen trabajo Vuelve a conectar los cables Con los conectores oculares, ¿ok? Échate los colores Azul Amarillo Verde ¡Pum! ¡Quedó! Ahora vamos a volver a cerrar la placa Pero esperemos que el buen Freddy No nos mate Porque ven que ya Cuando lo arregla Se pone loco Sí están funcionando los ojos Ok Vamos bien La verdad es que quien no jugó esto de niño Se le ha de estar haciendo complicado Pasar este nivel Porque aquí te tienes que guiar por los colores Y el sonido Entonces Esto yo recuerdo que había una cosa así No me acuerdo del nombre Pero era un juguete para niños En el cual ayudaba a que se te desarrollara el oído Y bla, 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 bla Mil cosas ¿Ahora qué? No vas a salir, bro Ah, tengo que darle acá Ya me acuerdo, ya me acuerdo Tengo que darle aquí Y completar mejora ¡Listo! Ya tenemos la mejora ¿Cómo de que ve movimiento a través de las paredes? ¡Tiene rayos X este cuate ahora! Ah, con razón Me veía tan fácil Pues sí, tiene sentido Ok, buenas noticias Ya casi son las seis Y estarás a salvo Si encuentras una salida Pero Pues quién sabe qué cosa dice ahí Porque me tapa la cámara Uh-oh Ok, voy a cargar a este vato Porque usualmente Es al que matan Aguamazos Entonces vamos a cargarte Uh-oh Uh-oh No, no me deja quitar eso No, Dios mío, por favor, no No Ya se trabó Ya se trabó el fucking juego Ok, ya llegamos a las seis de la mañana Ya lo único que nos falta es salir Salir de aquí Ya Ya la burger con todos Ya no quiero saber de nadie Y ya nos vamos de aquí Pero En buen momento Al juego se le ocurre trabarse, banda Entonces vamos a cerrarlo Y ya de ahí continuamos Ustedes van a ver nada más Cómo continúa este juego Vamos a darle Amigos, qué raro Que justo, justo, justo Cuando ya Freddy me dice ¿Sabes qué, bro? Ya puedes salir Lo único que tienes que hacer Es llegar a la puerta Y largarte de aquí Se traba el juego Así de la nada Pum Eso está muy raro Se me hace que va a durar más el juego O algo por el estilo Y eso me da miedo Me da miedo Ok, amigos Ya cargó de nuevo Y ya pues nos pudimos subir a Bueno, tenemos que hacer de nuevo Lo de los ojos del buen Freddy Porque eso no lo pudimos guardar Pero recordé que tal vez Necesite escapar con el buen Freddy Así que pues lo cargué Lo cargué Que es lo más importante en este momento Bien hecho Y ahora voy a ponerle de nuevo los ojos Así que ustedes van a ver Ya cuando salte Al momento en el que ya tienen los ojos puestos Y ya está hecho así como de noche de nuevo Así que 3, 2, 1 Vámonos de aquí Bueno, amigos Ya logramos hacerlo de los ojos de Roxy Entonces vamos Pero vamos a seguirle dando Vamos a irnos de aquí Y ahora, ¿cuál es la misión? Qué buena pregunta, Dorothy La misión de ahora es Pues escapa de Pizzaplex Ahora sí, ya nos podemos ir Ya tenemos que dar fuga Y el único lugar por aquí para subir Es este Pues es este elevador Que está aquí Ok Ya nada más Aquí dice que A las 6 de la mañana Ya nos podemos ir de aquí Ya la burger con todos Y con todo Y vámonos de aquí Ya estoy harto del buen Freddy Ya estoy harto de todos los animatrónicos Ya estoy harto de todo esto Hagan de cuenta que aquí Todo está de noche Y ahorita lo único que tenemos que hacer Es irnos a la burger de aquí Espero que no se trabe de nuevo En este momento Ya nada más estamos viendo como Qué es lo que hay cerquita y así Porque tenemos como vista así De los lugares así cercanos Ok, necesitamos que se abran las puertas Y por aquí debe haber un lugar para guardar ¿Verdad? Díganme que sí No creo No creo Ok Vámonos de aquí banda Ya no sabemos el lugar Y ahora sí amigos Ya Que nos valga Donde Quien se nos aparezca Que nos valga Todo Ya nada más Lo único que tenemos que hacer Es llegar a la salida Y me vale chorizo Quien esté Al que se me atraviese Le doy un guamazo Con eso les digo todo Porque yo ya estoy harto Ya estoy harto De los animatrónicos Que me quieren matar en todo momento Y ya no lo voy a permitir Ya no lo voy a permitir No me vengan a estar molestando ahorita Lo único feo amigos Es que como Como ya estamos a punto de acabar ¿Cómo les explico? No puedo guardar Entonces Aquí el problema es ese Oh oh Estoy bien wey Esta no era la salida No me acuerdo Cómo salir de aquí Ok Que yo recuerde Ya me acuerdo Ya me acuerdo Puedo subir por aquí Y Oh 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 Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Oh 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 Que yo recuerde Tenemos que ir a los elevadores Que están por acá Y con esos elevadores Podemos ir al lobby Que el lobby es donde Pues Necesitamos bajar A las entradas Y ahí es donde Podemos hacer todo esto Mientras tanto No nos siga El vato de la luna La luna Oh oh Ok Dice que revisara El escenario principal Pero yo ya no voy a revisar El escenario principal Yo ya me voy a ir a la burger Yo ya me voy a ir a la burger No La verdad No le puse atención Que es lo que dice La La Vanessa Pero yo ya me voy a ir Voy a la burger O sea yo ya me voy a mi casa Voy a la entrada Y me vale que Quiera que vaya Quien sabe donde Yo ya 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 Fuga Ya banda Ya 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 Estuvo bueno Porque estaba el vato de la luna Ahí enprentito de mi Me quería Este Hacer cachitos Me quería matar el perro Y no se lo voy a permitir Si ya se que paso mi hora de dormir Cállate a la burger Ay que hombre tan enojado Tan agresivo Yo ya me voy Yo ya me voy Ahí nos vidrios Vámonos Vámonos ya Vámonos ya Sal de aquí Sal de aquí morro Sal de aquí Sal de aquí No Vámonos Vámonos ¿Cómo de que no puedes salir Freddy? Bueno Está bien Tú quédate ahí Yo ya me voy Freddy se puso sentimental El grandulón se nos puso sentimental Banda No tomes la decisión De quedarte morro Nos quedamos O nos vamos Banda Yo me voy a ir Yo ya decidí irme Banda Porque ya no quiero Que me esté molestando Yo ya no quiero estar con los animatrónicos Ok Vamos a ver Es un cómic Es una animación De que nos fuimos Salimos corriendo a la burger Y el morro va llorando Y corriendo en un callejón Y dice Después El morro está durmiendo En la calle Así con un Con un periódico Porque tiene frío Ok Ah la burger Todos esos niños Que aparecen en el cómic Son desapariciones En la pizza En la pizzería Bueno Nadie sabe que es en la pizzería Pero si son de la pizzería Porque ahí estaba Este morro Y al morro este Se lo querían Así funar Los animatrónicos Ok Creo que se trabó Ya acabamos el juego Ya acabamos el juego Banda Adoro los finales felices Si Acabamos por fin Este juego Del demonio Si Toma eso Toma eso Tomen eso Animatrónicos feos Tomen eso En su cara Creyeron que me iban a matar Pues no Yo sigo aquí vivo Y me sigo moviendo Y digo así Ay 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 Banda si se lo fue Si se pudo Vámonos de aquí Si Claro que si Ay wey Me estoy ahogando De seguro fueron los animatrónicos Que me intentaron matar con mi propia salida Esos perros bandos Este Desgraciados Me querían matar Váyanse a la burger Banda se logró Lo acabamos No lo puedo creer Que genial Que genial Estoy emocionado en este momento Que buen gameplay Amo aquí Listo Yo estoy feliz en este momento La verdad es que estoy muy agradecido Con todos ustedes Con todos los seguidores Que me estuvieron apoyando Y me decían Johan si se puede Johan puedes hacer esto Johan El rayo no neutraliza a Monty Y muchas cosas Si Muchas gracias Le agradezco a la academia Por elegirme Oh no ¿Dónde está mi micrófono? Ya me me Ya La verdad es que estoy emocionado amigos Se logró Ahora Vamos a esperar a que se A que se pasen todos estos Créditos Y Mis aplausos Los más merecidos aplausos A todos aquellos que Hicieron este juego Muy bien Les aplaudo banda Les aplaudo Hay agradecimientos especiales Para Charles Juan Les salgo aplaudiendo Pero bueno amigos Eso ha sido todo Por el gameplay Del día de hoy La verdad es que estoy Muy emocionado Por ya al fin Haber acabado este videojuego Espero que a ustedes Les haya gustado mucho Como estuve jugando Este videojuego Que se le hayan pasado bien Que se hayan divertido Les doy las gracias Muchas gracias Por acompañarme Durante toda esta campaña Vamos a seguir haciendo gameplays Claro que si Vamos a sacar otras historias Vamos a sacar otros juegos Así que pues Si es tu primera vez Viendo este canal Suscríbete Y también les recuerdo Que aquí les voy Por aquí les voy a poner Una tarjetita En la cual va a estar Toda la lista de reproducción Con todos los capítulos De este videojuego Los cuales me estuve pasando Uno por uno Por uno Por uno Así que si tú quieres ver El juego completo Ahí te voy a dejar la lista Y pues Muchas gracias Te amo Y gracias por apoyarme Ya saben como siempre Los invito a dejar su like Suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Cada vez que subo un nuevo video Como siempre Pero los invito a dejar Un bonito comentario Aquí abajo Porque ya saben Que le doy mucho amor Los estoy contestando Y los amo mucho Cada vez que me comentan Les recuerdo Que tengo redes sociales Como lo es Instagram y TikTok Que voy a estar aquí Poniendo mi Instagram Es lo mismo Lo mismo en TikTok Ya sabes que me apoyas mucho Si vas a seguirme Así que si me vas a seguir Te amaré Mucho más De lo que ya hago Sin nada más que agregar Ya saben que Yo soy Johan Y esto es Chango Play Uy Ay si estuvo bien perro Este juego Y esto es